Aquí estamos con Penélope y su potra. Vamos a hacer la prueba Guasarca de nobleza. Iván se le pasa por abajo, por atrás. Y la calma de la potra. Y ahora la yegua. Y ahora la calma de la potra. Suelta la silver. Por atrás, se le pasa. Están sueltas las dos. Por atrás, pasa dos. Y aquí está la prueba Guasarca. Y aquí está la prueba Guasarca. ¡Gracias!